El día de hoy en punto de las 10 de la mañana se dieron cita a poco más de 250 personas en las oficinas de Anapromex de calle Reforma, citadas por el líder de dicha asociación, Fidel Villanueva Ramírez. Esto para informarles acerca de los decomisos de vehículos afiliados a Anapromex que se realizaron durante la semana pasada por parte de elementos del SAT. En dicha reunión se tranquilizaron y aclararon las dudas de los afiliados con respecto a dichos decomisos, dejando en claro que sus vehículos no pueden ser decomisados. Así lo asentó Fidel Villanueva Ramírez. Asimismo, se les informó sobre las medidas de seguridad que deben tomar en caso de existir algún inconveniente con elementos del SAT, dependencias municipales y estatales.